Flor de Capomo en Fa Tres Una vez Una vez Dos veces Otra vez Esta parte Ok, sigue Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Adorno, tres veces, tres veces, y para adentro. Adorno, tres veces, tres veces, y para adentro. Adorno, tres veces, y para adentro. 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 Y para adentro.